hola a todos hoy quiero compartir este reloj que me acaba de llegar y es decir que batallé mucho para conseguirlo lo había lo había buscado en aliexpress y me cancelaron la compra ahí se trata de este curren es el 82 83 creo si el 82 83 como les decía lo había buscado en aliexpress lo había comprado ahí y me cancelaron la compra porque ya no había luego lo estoy buscando en amazon y tampoco hasta que por fin lo encontré en mercadolibre sinceramente a mí casi no me gusta comprar en mercadolibre porque es más caro también lo estoy buscando en tiendas como liverpool sears amor y no lo encontré por ningún lado que tiene de especial este reloj este reloj es bueno escurren es una marca china pero él he escuchado muy buenas cosas de la marca ocurren así que decidí probarlo este reloj es un reloj tipo piloto como lo sabemos corona grande esto se llama corona de cebolla lo acabo de aprender y pues los números muy legibles muy muy legibles y y que tiene especial que este es un reloj como vamos a decir homenaje o inspirado en este reloj que tengo la imagen por acá vamos a ver este de aquí este reloj pues también se me hace muy muy bonito lo he estado viendo bastante y claro que esa es la la presentación en la que viene si está precioso este reloj no más que este reloj cuesta como les digo cuánto cuesta 4 mil 200 euros entonces si lo comparamos con este que en mercadolibre está en 600 50 pesos más o menos nada que ver obviamente los materiales son otros este es un reloj de cuarzo no su resistencia al agua es poca suponemos que es de tres atmósferas de hecho ni siquiera lo indica aquí pero vaya es un reloj bastante bastante bonito y la verdad es que no iba a grabar un vídeo de este porque no porque primero que nada ya está muy difícil de conseguir este reloj ahorita voy a dejar la liga de la tienda la que compré incluso es decir que compré este reloj no más que me equivoqué en la dirección de envío y lo cancelé y luego lo volví a comprar y cuando me metí a ver otra vez la tienda este reloj ya no estaba o sea me compré el último que había y vamos a ver cómo viene en vaca de empacado desgraciadamente la caja llegó rota pero pues eso no es no es culpa de la tienda aquí podemos ver el color de la correa es un color pues es cuero así como que un aspecto envejecido en la caja pintada de negro y vamos a ver aquí algo que me encanta es que todo todo le funciona y podemos nosotros mover el la hora aquí bajamos la corona y bajan bajamos así movemos en los días así que realmente si estamos a día primero así que lo voy a dejar donde estaba y para ahí y aquí esto me encantó los días de la semana me encantó cómo se mueve está esta flecha y pues ahí este es como te digo es un reloj bastante bastante bonito aquí está la aquí está la tapa si la caja pues no no es de acero obviamente es de una aleación y pero eso nos da ciertas ventajas que ventaja que aunque este ahorita está pintado de negro ya cuando se haga un poquito más viejo pues seguramente le voy a poder dar un baño de estaño un baño de cobre de plata de oros el dado que que como no es acero inoxidable pues se le va a pegar muy bien en cualquier metal que yo le quiera electro depositar o sea que es una ventaja que no sea precisamente los mejores materiales porque puedo puedo mejorar su apariencia después ahorita por ejemplo así como está con esta pintura negra me encanta pero cuando se maltrate seguramente si le voy a dar un baño seguramente de cobre para hacer que se parezca más al reloj que le acabo de demostrar ahorita y por lo pronto yo muy contento con mi compra voy a dejar el link donde lo encontré en la descripción este ya no queda estoy seguro que ya no pero quedan otros de otro color para por si les interesa la verdad es que es un reloj muy bonito viene bueno quién sabe y aquí viene con un año de con un año de garantía lo cual que ya que la marca te lo diga pues ya supongo que es muy buena señal aquí está la tabla de resistencia al agua es este pues para salpicadoras ocasionales si te llueve no pasa nada y pues ya no sé no no se diga más comparto este reloj y hasta pronto